En los últimos años las drogas han acabado con la vida de muchos raperos, raperos que estaban en la cima de su carrera, pero que lastimosamente eran adictos a muchas sustancias, que son malas para su organismo. Este es el caso del fallecido Dimi Ace, quien a la fecha es el último rapero que se han llevado las drogas, por consumirlas en exceso. Dimi Ace comenzó su adición cuando solo tenía 14 años, cuando su mentor quien en ese entonces tenía como 30 años le ofreció un porro para que lo fumara, sin decirle que clase de sustancias contenía este. De ahí en adelante Dimi Ace no pudo dejar de consumir drogas, hasta el año 2017 donde se le notaba un gran cambio y el mismo confesó que estaba en un gran camino. También afirmó que solo bebía de una vez en cuando, pero lastimosamente su debilidad eran las drogas duras, cosa que lo llevó a meterse en muchos problemas. Durante su vida fue un famoso rapero y actor, en la década de los 90 saltó a la fama por sus canciones con una característica violenta en sus letras y una materia oscura, cosa que lo convirtió en uno de los raperos más aclamados de esa década. Comenzó a rapear a sus 13 años, cuando se divertía deletreándole palabras a la gente en la calle, pero su único defecto era que constantemente estaba involucrado en peleas, hasta que un rapero le pidió a E.R. Simmons, como es su nombre real, que le hiciera de beatbox para él. Y Simmons aceptó, tomando el nombre de Dimi Ace, de una máquina digital de sonido. De ahí en adelante decidió intentar en serio convertirse seriamente en un rapero. Empezó a tener batallas de rap con otros raperos de su localidad, y fue así como sacó su primer álbum. Decidió dejar a un lado su vida de criminal, para seguir con su compromiso de ser un rapero exitoso, y comenzó a buscar un acuerdo serio con algún sello discográfico, hasta que firmó con Roof Riders, una disquera de Nueva York. Ellos negociaron con Bad Boy Records, la disquera que lanzó a la fama a Vigi, pero al final terminó en la disquera Def Young, y fue así como se lanzó a la fama rompiéndola en el mundo del rap, pero sin poder dejar su adición a las drogas. A sus 50 años sufrió un ataque cardíaco en su casa, a causa de una sobredosis de drogas, y fue trasladado hasta un hospital en ambulancia, donde permaneció conectado a un respirador. Pero lamentablemente perdió la batalla entre la vida y la muerte. El 9 de abril de este año 2021, su familia confirmó que Dimi Ace habría muerto en el hospital. Sus amigos y muchos raperos de la industria lamentaron su pérdida en todas las redes sociales. Se fue dejando un gran dolor en el corazón de muchos, de sus fans, amigos y familiares, y un montón de gente. Su funeral fue acompañado por una multitud de motociclistas, autos y demás, mientras que su cuerpo era trasladado en un auto monster truck gigante, que tenía unas palabras que traducías al español decían, Larga vida, Dimi Ace, se fue para siempre, pero dejé una gran historia que contar. Descansa en paz y gracias por darle tanta buena música a tus fanáticos en todos estos años. Muchas gracias a ustedes por ver este video, si llegaron a esta parte final, espero que tengan un bonito día. No olviden suscribirse para más videos y dejar su like, comentar y compartir este video en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Gracias.